Se da la partida de la octava del programa. Inmediatamente Quintajeren por dentro busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Conchita Sintrón. En el tercer puesto, Kaya. Cuarta, La Chica de Humo. Quinta por fuera ganando terreno, Katsuki. A continuación, Signal a Moonglow, Sprindri. Más atrás han dejado a Celes. Así van recorriendo los primeros 400 metros. En la punta, Quintajeren. Quintajeren lleva cuerpo y medio de ventaja. Segunda quedó Katsuki, tercera, Kaya. En el cuarto lugar, La Chica de Humo. Quinta, Signara. Sexta, Moonglow. Séptima en la baranda, Conchita Sintrón. Luego, Sprindri. Opium Craft, Fogosa, de Colera Celes. Van llegando a la altura de los 800 con Quintajeren en punta, medio cuerpo. Segunda, Katsuki. Tercera, La Chica de Humo. Cuarta, Kaya. Quinta, Sprindri. Sexta, Conchita Sintrón en la baranda. Séptima, Sprindri. Octava pasando por fuera, Moonglow. De la mano con Opium Craft. Más atrás, L, Fogosa. Se van acercando ya a la recta final de la octava del programa clásico Consejo Distrital de Santiago de Surco. Apareció Quintajeren en la punta. Quintajeren, un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, La Chica de Humo. En el tercer puesto, Katsuki. En el cuarto lugar, Kaya. Luego lo viene haciendo por fuera, Signara. En los últimos 250, Quintajeren. Kaya por el centro que entra a dominar. Por fuera lo hace La Chica de Humo. En los últimos 120, Kaya por dentro. En punto, un cuerpo. En el segundo lugar, La Chica de Humo que se acerca por fuera. En los últimos 20, La Chica de Humo por el medio. Kaya por dentro. Iguales y llegaron. Tercera, Moonglow. Luego Quintajeren. Celes. A continuación, Katsuki. Opium Craft. Fignara, Sprintring. Fogosa. De colera, Conchita Sintrón. Llegada de fotografía en la octava del programa. Entre el seis, La Chica de Humo. Y el número tres, Kaya.